Ellos en cuanto llegaron, empezaron a agredir y éramos pocos, éramos pocos, entonces empezamos a correr, pero ellos empezaron a atacar enseguida, enseguida, en ningún momento dijeron que querían despejar el área, enseguida empezaron a agredir y la impotencia por los medios de comunicación y dicen que ellos no dispararon. Hace rato nosotros fuimos a corroborar la vulcanizadora, de dónde ellos dispararon. Nosotros nos cuidábamos de enfrente sin saber el día de hoy que cómo ellos disparaban y de esa manera si nosotros nos cuidamos de enfrente, pero no, si ellos están así, desde lejos ellos ya estaban cazando, ahora entendemos por qué caían muertos desde allá y no precisamente enfrente. Lo que nosotros vamos a seguir aquí hasta que el gobierno quiera platicar. Si el gobierno mañana instala una mesa de diálogo, ahí termina. Lo que queremos es una mesa de diálogo para que la reforma educativa, como él la llama, quede en los términos que el pueblo lo requiere, que las necesidades lo requieren. Si van ustedes a nuestras comunidades, hay muchas necesidades. ¿Cómo están los niños? Los niños no pueden ir a las aulas y aprender si ellos están pensando en comer porque ellos no comen. No pueden adquirir conocimientos si ellos no durmieron bien, si ellos caminaron kilómetros para llegar a una institución. Entonces, que el gobierno vaya, que vaya y que se meta a los rincones. Entonces, hasta que haya una mesa de diálogo, nos vamos a levantar. Y en un principio, la reforma educativa y a nuestros muertos, ¿quién lo revive? Con la mesa de diálogo, nuestros muertos ya no se reviven. Y los que están presos, no son cinco ni son diez, son miles.